Esta vez te dije, no solo me olvidas esa noche que viví contigo Dime la verdad, que si me oí, yo quiero las cariñas que me hacen sentir mujer Dime la verdad, yo no voy a poder, él no sacia tus ganas, no me déjalo correr Decidente, él no tiene la culpa, ellos tienen el pecado que tú quieres cometer Decidete, que vas a moverme el ojo, mami déjalo correr Y dígame y te prometo, no te arrepentirás Dime la verdad, yo no voy a poder, él 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 no voy a poder Dime la verdad, yo no voy a poder, él no voy a poder, él no voy a poder